Porque soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio. Creo que no es necesario avisar de lo que sentimos en este momento. De la responsabilidad que asumimos para la conducción de un programa que tendrá como figura central al general Aparicio Sarabia. Me voy a remitir a leer la parte última del texto publicado por Constancio Vigil en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 1904. Texto que tiene 100 años. Solo la última parte. Las revoluciones en campaña han terminado. El poder, ¿llegará a considerarse prepotente? El pueblo, ¿llegará a creerse condenado a soportar a las calamidades públicas? En lo íntimo de la conciencia nacional se ha operado un fenómeno como de dislocación, de disolución de ciertas fuerzas. Se nota una cierta falta de orientación. Un gran movimiento de vacilaciones colectivas. Un contagioso y solemne alto en la marcha, como si se fuese a ir tras un horizonte nuevo. Otro Aparicio, comprendido, sería lo mejor que le podría desear a mi país. Seré dichoso con que éste viva un siglo, por lo menos, en la memoria activa de su pueblo. Gobiernos y políticos. Y es preciso que quede ante vuestra conciencia incorruptible, edificador, obsesionante, como si todo él se hubiese vuelto luz, espíritu y ejemplo. Este gran muerto es una máxima viva. Constancio Vigil, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1904. Los que nunca aparecen para pelear, pero enseguida salen a hacer la paz. No sé por qué no quieren revoluciones, los gritos que les pagan a esos dos. Yo pienso conceptualmente que en la historia no hay vencedores ni derrotados. Porque si no tendrías que preguntarte si Artigas es un derrotado, o si Jesús es un derrotado, o si el Che es un derrotado. Y pienso que igual que Sarabia en Masoyer, son comparables al Cid, que pudo ganar una batalla después de muerto. Le gustaba mucho también la guitarra de Chico. Hacía algunos poemas. Y ahí fue, tal vez, moldeando su personalidad, hasta que Don Chico, su padre, cree que por su inteligencia debería ser aquel niño, adolescente rural, tenía que dar la oportunidad de poder crecer desde el punto de vista de conocimiento, y lo manda justamente a Montevideo. Aparece en 1870 un episodio importante en nuestro país, como fue la Guerra de las Lanzas, de Timoteo Aparicio en 1870-1872. Y hay muchos autores que creen que justamente fue el primer bautismo de guerra de Aparicio Sarabia con sus 14 años. Hay que ver que en el país que vivió Sarabia, el país del fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, era un país donde apenas votaba el 4 o el 5% de la población. Y lo que Sarabia buscaba era que todas, mayorías, minorías, pudieran expresarse. Y esa lucha de Sarabia se concretará después en leyes que recogen su aspiración. Y por eso Sarabia dio la vida y se convirtió en el último, en el último, entiéndase bien, guerrillero de este país, por la libertad. No olvide que la palabra gaucho, en boca, por ejemplo, de hombres como José Valle Rodóñez, no tenía el sentido valorativo que tiene ahora, el sentido apreciativo de algo profundamente criollo, libertario. No, era una acepción deprimida, peyorativa. Es cierto que había una proporción importante de inmigrantes en Montevideo, pero también lo sabía en la campaña, en una campaña que estaba mucho más poblada de lo que está hoy día, donde también había inmigrantes y que muchos siguieron a Sarabia. Es decir, es casi un mito aquello de que en su totalidad los inmigrantes pertenecían al partido de gobierno. Lo sabía y muchos, pero también había inmigrantes que pertenecían al partido nacional. Nació para andar de gloria, envuelto en blanco y celeste. Nació allá por Cerro Largo, entre los cerros agrestes. Nació para iluminar la oscuridad de su tiempo. Nació para darle un rumbo a su tierra y a su gente. Su tiempo fue tiempo oscuro de opresión y prepotencia, de orientales perseguidos, de miseria, de indigencia. Y él rompió con todo eso, siguió nuestra tradición, tradición de pueblo libre y se alzó en revolución. En el eterno dilema del orden o la libertad, él fue decididamente a elegir la libertad. Y el héroe de paso fundo, tu general Castillao, segundo de Gumercindo, primero cargando a lanza, va a cruzar las cerrazones como si fuera luz mala. Puro como la esperanza, libre como las ideas, era como un rejuicilo que va rascando tinieblas. La gente, ¿qué fue su gente? La misma que rodeó a Artigas, la montonera oriental, ejército de hombres libres, pueblo reunido y armado, bien reunido y mal armado, y que llevaba a su frente a aquel gran vecino alzado. Vació los rancheríos su grito de libertad, porque él le dio al pobrerío de vuelta su dignidad. Fueron de nuevo hombres libres en el ambiente guerrero, y al más humilde de todos, él lo llamó compañero. La verdad es que no se festeja la batalla, se recuerda una figura imponente. Yo, todos estos días que he estado reflexionando, buscando material, me llama gente por teléfono, me da datos, uno ve la pureza de este personaje, ¿verdad? Él nunca quiso tomar el poder, no era su objetivo, en ningún momento. Ni el poder de Montevideo, que estuvo al borde de Montevideo, y no entró. No eran objetivos de él. Él se movía por los principios, por las libertades políticas, por el voto secreto, por una mejor representación de las minorías. Es decir, una serie de principios que muerto él, hay que esperar 20 años para que eso se actualice, en verdad. Hace 24 años, el payador Juan Carlos López Alonso es una obra que se llama Hoy, Más que Nunca, Sarabia. Es premonitoria, nos parece, de lo que está aconteciendo en los últimos días. Que toma, por ejemplo, las cartas de Basilicio a Paricio y de Paricio a Basilicio, saben, un hermano enteramente blanco, otro enteramente colorado. Y en una de ellas, en forma de décima de verso, pone en los labios de Aparicio lo que sigue. de que abandone la empresa y que deponga las armas, traicionando a los caídos heroicos de las batallas. Eso será sólo el día que la honradez sea preclara y el pan de la buena fe miga a miga se reparta y la dignidad de arriba regocije nuestras almas. En el sueño la vigilia como un casmín del país Él fue un caudillo. Un caudillo cuyo liderazgo tuvo características muy especiales. Por ejemplo, y la fundamental a mí ver su subitanidad el carácter repentino con que aparece en nuestro escenario político y es reconocido como caudillo. Siendo que él no tenía antecedentes nacionales antecedentes en el país como caudillo. No era no ascendió una especie de jerarquía de cursus honorum. Él nunca fue caudillo de parlamentar por ejemplo. Lo cercaron cuatro rumbos con pájaros de misterio blancos pájaros jugando con el azul de los cielos un cinturón de tacuaras le andaba cuidando el pecho ya los ojos de la muerte bajaban al entorno. ¿Qué era Chiriniar? Chiriniar era recorrer decenas centenas de kilómetros a caballo por las tropas arabistas para salir de rocha cambiando caballo y aparecer en Artigas para dar la sensación de que eran muchos. Eso es Chiriniar lo decían de esa forma en las revoluciones. Entonces estaba en la boca del del Yaguarón y en una noche oscura se escaparon cerca de 5.000 caballos y vinieron los comandantes de Sarabia a decirle al general perdimos la revolución. Habían perdido los caballos que eran el elemento fundamental para hacer la revolución y el general los mira se sonríe y les dice se equivocan. La revolución recién empieza. Para un blanco la revolución comienza todos los días. Ordenme una divisa que sea bienvenida que diga por la patria con letras ancha no se hacen los caudillos el caudillo aparece no lo podés armar no lo podés este ayudar en absoluto es él él es el caudillo y se acabó no hay otra cosa. Bajó al llano de a caballo vestido color de pueblo y el viento trajo a su lado montón de ariscos lanceros en la tarde federal se remontaban los peros cuando orillando la noche tras él se venía el pueblo así como Sarabia no era un gaucho loco era un hombre que era un conductor y ahí el general cuando uno habla del general piensa primero en el general Artías y después ¿cuál fue? el segundo general el general Sarabia llega al 96 y otra vez las libertades andan buscando un campeón que se juegue por sus pares y Aparicio Sarabia sale al ruedo y con él los paisanos ignorados jornaleros peones gauchos sueltos los que hicieron la patria justamente que no pueden estar representados que no pueden votar ni ser oídos se van a hacer escuchar pólvora y lanza por su propio destino y por la patria hay gente que no quiere revolución pero todos sabemos quienes son los que nunca aparecen para pelear pero enseguida salen a hacer la paz yo sé por qué no quieren revoluciones los gringos que le pagan a esos votores si el gauchaje se alza no les conviene si la vaca se mueve no hay quien la ordeñe pero Aparicio sabe mandar varones y no van a envolverlo los pelucones le dicen que no hay plata para la guerra y les tira los títulos de sus tierras y al final se dan cuenta esos patricios que el gauchaje no es de ellos es de Aparicio y entrado en el 97 lo invaden por ambos lados Aparicio en Acehuá y los 22 de Lamas en el arroyo tres árboles la batalla se decide de un lado estaba la tropa del otro los hombres libres y un puñado de civiles con más coraje que balas arroyó la tropa en línea a fusil ponchazo y lanza y después en los fogones lo cantaban las guitarras Fue con Diego la más Vidalita que los enfrentamos esos eran muchos Vidalita y los derrotamos esos serán muchos Vidalita y los derrotamos los ¡Vidalita! 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 Las muchedumbres iluminadas se van plegando, van desarmadas, van con coraje a la patriada. Vámonos con Aparicio, nos está esperando. Vámonos con Aparicio, nos está esperando. La patria en peligro, nos estás amando. La patria en peligro, nos estás amando. Viene de rendirle un homenaje general a Aparicio Sarabia, que se inmoló por todos los orientales, sin distinción de clase alguna. Y este es un homenaje que se lo debemos a Sarabia y se lo vamos a deber eternamente. En el 903, en el 97, en el 96, hubo proclamas anteriores a las acciones. No así en 1904. Aparicio no quería la guerra. Pocos días antes de los preparativos del 4, él escribía, Sí señor, estamos a un paso de la guerra. Pero mire, he hecho, estoy haciendo todo lo posible por evitarla. Aquí me tiene, todavía en mi casa, de la que no me he movido para nada. Y ojalá no me moviera si fuera para pelear. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Por el año 1877, habiendo una familia cercana a la estancia de La Chirca, don Feliciano Díaz, y tenía una hija de Candida Díaz y por las circunstancias del momento y como era Aparicio, no era bienvenido, eran colorados. Había un baile en la casa de don Feliciano Díaz, pero Aparicio no fue invitado, pero él fue igual. Fue igual. Entonces, como no lo dejaban entrar a la casa, se quedó en el galpón colapionada y se hizo el enfermo. Se cayó desmayado. Y tal así que con los nervios que habían tomado los empleados de don Feliciano Díaz, lo llevan hacia adentro, hacia la casa, donde realmente era toda una circunstancia anecdótica en cuanto a que, llegando adentro de la casa, están las mujeres y como don Chico era muy respetado por esta familia, le dieron todos los primeros auxilios, pero no tenía nada. Simplemente quería ver a Candida y pudo verla. Y al final se dan cuenta de esos patricios, que el gauchaje no es de ellos, es de Aparicio. Pero Sarabia no se cuidaba, era un hombre valiente hasta la temeridad, como lo demostró hasta el final, y alguna vez cuando pasaba revista a sus tropas, a poca distancia, donde estaba la fusilería adversaria, enemiga, las balas le picaban cerca. Y él decía, no, no, tranquilos, mejor porque mientras recargan, nosotros atacamos. O sea que él era como una especie de blanco viviente allí, de cebo, como para que los demás descargaran sus municiones. Le dice a su hermano Basilillo, en 1897, esto es una carta de 1897, en el lanzamiento de 1897, donde participa, carabina a la espalda y lanza en manos a Florencio Sánchez. Aunque después va a la frontera y escribe las cartas de un flojo y bueno, y cambia de rumbo. Pero los cambios que se producen dentro del Uruguay se producen siempre dentro del Uruguay. Nadie se va de los que pelean. Dios morirá a sus hermanos, supo lo que le esperaba, con la claridad serena de sus ojos y su barba. Porque él es un patriota, es un tremendo, pues siente la patria. Aquello que dije, prefiero a mis hijos, ¿verdad? Pobres, etc. Pero con patria, que tiene una frase muy conocida, es decir, él siente la patria y lo que él está defendiendo son los principios de la patria. Son los principios para darle una identidad a la patria de la magnitud que responde a esos principios de libertad política. Yo creo que aquel del 4 y este del 2004 escapan al Partido Nacional. porque representaban una visión nacional de un nacionalismo incluyente, no de partido, sino de patria, de desarrollo, de restablecimiento del principio de igualdad de oportunidades. El general de dos patrias, como le gustan decir en el Brasil, tiene una cierta similitud con el mejor de todos nosotros, como le gusta decir al serrano, general Artigas. Los seguía la gente, eran generales que los seguía el pueblo. Dos días después de tres árboles tuvimos un trago amargo. Se produjo un encontrón a la vista el cerro largo. Bajo el humo en las descargas una furia desatada va dejando el campo vero con la sangre derramada. Para muchos se hace noche cuando aún es pleno día con los Remington son calientes y con las lanzas bien frías. Sin mirar quién lo sigue por arbolito cargando contra la bala callo chiquito a la huella, a la huella coraje y lanza y envueltos en el silencio divisa blanca. Siguen las marchas tremendas al tranco los escuadrones siempre ricos en coraje y pobres en municiones. Sufren la lluvia y el frío padecimientos en serie a ellos no les importa pues son gente de intemperie. En tanto en Montevideo la guerra es cosa lejana. ¡Gracias! 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 Y aparecen los mediadores, son los de siempre, son los doctores, los pacifistas, componedores que nunca salen a las cuchillas, pero que en cambio llenan carillas piden la paz sin condiciones y hasta organizan demostraciones piden la paz, hacen promesas, son abogados de las empresas que ya la sofra está cercana y los ingleses quieren la lana y necesitan los escuadrones como comparsas de esquiladores para eso saben usar a diario los argumentos humanitarios para eso salen los mediadores, son los doctores, son los traidores pero la paz no se pide, la paz se gana peleando que la paz no es rendición, ni es un bando dominando la paz exige justicia, la paz requiere igualdad respeto por los derechos, solo hay paz si hay libertad Lo que se siente estar homenajeando a Paricio hoy hablaba, le comentaba a amigos, digo, esto es un pequeño tributo es un pequeño adelanto o a paliar en algo la deuda que todos nosotros tenemos que tenemos con a Paricio, ¿no? Es impresionante como llama el Cabo Viejo 100 años después sigue presente, sigue vivo realmente es emocionante Candidaría a su mujer la madre de sus hijos sus hijos, la vuelta de sus amigos la gente que él quería quedará tanto por investigar, por hablar, por comentar pero hay otro hecho sintomático Saben que Córdoba le regala al General Artigas la espada al protector esa espada termina en una casa de empeño en la ciudad de Buenos Aires Leandro Gómez, estando en Buenos Aires deja poco menos que hasta de comer y vive en una pensión para juntar los pesos como para ir a comprar esa espada que termina comprando el general Artigas y la espada propia del general Leandro Gómez le es obsequiada a Aparicio Sarabia alguien dijo que hay en ese hilo de historia como una espada de luz Yo me voy con Aparicio sé que otra divisa la habrán yo me voy con Aparicio sé que otra divisa la habrán tenemos que recordar que el país se había modernizado y se estaba modernizando en lo económico en lo administrativo con la obra de la torre en lo educativo la reforma vareliana y la que encabezó en la universidad Alfredo Vázquez Acevedo en muy diversos aspectos en lo cultural pero no estaba modernizado en lo político en que seguíamos teniendo una institucionalidad cuya aplicación era primitiva a través del fraude electoral con eso empezó a empezó a liquidar esa situación la revolución del 97 confirmada después por los sucesos posteriores de lo que llamamos el ciclo sarabista es muy poco decir de esa rabia que era apenas un gaucho otros han dicho era un gaucho ignorante la pregunta que yo hago es ¿pudo ser un gaucho ignorante alguien que arrastró trasdecía a Eduardo Acevedo Díaz a Florencio Sánchez a Javier Deviana a Luis Alberto Herrera a Carlos Roslo a Natalio Botana a Constancio Vigil a los Lusich a Abdón Arostegui a los Ponce de León ¿pudo ser un gaucho ignorante alguien que pudo imantar que pudo magnetizar que pudo motivar a esta gente que era un poco la inteligencia montevideana que lo dejó todo y expuso su vida y que vaya muchos murieron con él en las batallas del 97 y del 4 pero digo no tenía que ser algo más un hombre capaz de excitar tanta pasión y que todavía un siglo después de muerto se lo recuerde era un hombre con capacidades el llano alzó caballadas y Sarabia a todos los pechos madrugando medias lunas porque el día anda muy lejos imagínese lo que era un país antes de Sarabia en el cual el voto era captado no existía garantías electorales no existía casi registro electoral no existía menos una corte electoral votaban los muertos porque es la verdad entonces fue mucho más que un gaucho alzado fue un hombre que tenía claras ideas sobre que la democracia se debía asentar sobre garantías electorales firmes que valga la redundancia garantizaran a todos los ciudadanos de este país el derecho a elegir quien lo gobernara la forma de gobierno y a votar libremente sin tener ningún tipo de presión cuando Melitón Muñoz se vino meneando fierro y se encontró una redota que hizo temblar al gobierno ni tú ni yo ni nadie aprendimos a Sarabia en la escuela pública parece mentira ni en la escuela privada mucho menos lo hemos tenido que aprender en el armedotario en el cuento de los fogones en los libros que hemos leído que refieren al general Sarabia pese a todo Sarabia seguramente va a seguir viviendo está con nosotros y cuando se cumplan 200 años bueno van a ir nuestros nietos nuestros viñetos seguramente al hongo de caballo que es lo que significa este tiempo Sarabia también recordar un estilo de vida que un país es un estado con historia las sociedades en estos tiempos modernos se aferran a las raíces porque las raíces son los que sustentan los árboles y nuestra historia como decía Sorrilla de San Martín siempre se puede arrancar el porvenir de nuestra historia y nosotros tenemos que enlazar esa historia para traerla no para dividir sino para sumar fue como Florencio dijo al retratarlo en sus cartas mucho coraje y astucia habilidad suspicacia y le dice a Paricio a Basilicio la patria es algo más de lo que tú supones la patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas la patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos la patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo entonces pienso que este espíritu porque esto no formula un programa pero formula es una subversión ética esto formula un planteamiento ético que tiene que convertirse en común denominador de todos los partidos por eso la coyuntura aunque se dio en medio de una campaña electoral la coyuntura en que se da el aniversario el centenario de Aparicio tiene que traer a flor de pensamiento sus principios éticos porque el mismo también tuvo sus dificultades porque al fin de cuentas él tuvo diferencias con el directorio el directorio del Partido Nacional no lo apoyaba y allí fue llevando a los tientos los títulos de propiedad de su estancia para empeñarlo y comprar las armas que necesitaba para un alzamiento que apuntaba a un equilibrio de fuerzas dentro del país a una libertad de urnas que es la que hoy podemos ejecutar con la tranquilidad de saber que nadie le va a tirar un lazo o le va a perder como se perdieron en determinado momento cruzando un río caían los votos blancos y sobrevivían en los colorados solamente se encuentran en cerros blancos y hay un combate severo se le dispersan algunos pero el ser no queda entero y después de la batalla lleva a la gente agotada no tiene más municiones y marcha en busca de armas cuando encuentra la vanguardia del ejército de línea que le cierra la pasada son muchos malos soldados mil quinientos bien armados y él junta ochenta lanceros los que están mejor montados y junta ochenta de a pie con siete tiros por barba a desafiar al destino y jugarse la parada y le dice a Diego Lamas ahora vuelvo coronel a esto los cargo y disparan camundá ves al clarín y las notas se derraman a la carga y a deshuello a Paricio alza su lanza y allá van por Guavillú tan solo ochenta tacuaras y van flotando las crines y van gritando ¡abran cancha! y corren los tiradores gritando para ahorrar balas se desbanda el enemigo el miedo les pone alas y corren dejando todo ante el terror de las lanzas el camino quedó libre y al verlo otra vez a Lamas no le dije coronel comentó como si nada en 1904 otra vez el pueblo armado que el pacto de la cruz fue traicionado y salen veinte mil hombres la mayoría desarmados a jugarse nuevamente por los derechos sagrados del otro lado hay dinero todo el poder del estado hay armas y municiones cañones recién comprados todo un costoso aparato que ha empeñado a la nación aparicio que en cambio tiene el coraje y la razón sabe que cuando hay topada no es pareja la pelea de los que van por un sueldo con los que van por ideas y se enfrenta con muniz y le pega a la sentada y se aparece en fray marcos cuando nadie lo esperaba huyó melitón muñoz ante el ímpetu guerrero quedó el sur desguarnecido y tembló y tembló montevideo pero se fue para el norte otra vez las largas marchas siempre sobrándonos gente siempre faltándonos armas en medio de una batalla era fácil encontrarlo bastaba ver el lugar donde las papas quemaban donde el peligro era grande donde la cosa era brava que allí jugándose entero seguro estaba Sarabia lo hice principalmente para desterrar esa imagen que tiene que fue un gaucho bruto que peleó sin ningún porqué y también para manifestarle a los jóvenes que no es necesario ir hasta Centroamérica para buscar una persona que se jugó por sus ideales a Diego a Valoliú a la memoria de Julián Murguía responsables de este estupendo Viva Sarabia que estamos compartiendo a todos los cantores a los que nos dieron imágenes fotos datos a los historiadores a toda la gente que participó en esta aventura que durante una hora nos ha llevado seguramente a entender a comprender un poco más que era Dios que lo hayamos logrado la figura del general Aparicio Sarabia en los 100 años de su muerte física Juan Carlos López les decía hoy Juan Carlos López Alonso el payador 33 sino escribió entre otras cosas y quiero leerlo no es el mandón prepotente de la pose o el cintillo es el humano caudillo que al más humilde respeta que picanea una carreta o duerme en los cojinillos es el que en paso del parque frente a sus tropas diezmadas con la voz estrangulada respondió sobre su pingo en la fecha no soy digno de que me viven camaradas aquel que una sola rama le da un hijo y la partió luego un montón le acercó y al no poderlo quebrar dijo unidos hay que estar que esa es nuestra salvación los que nunca aparecen para pelear pero enseguida salen a hacer la paz no sé por qué no quieren revoluciones es un militar en el campo de batalla pero con todo lo que se le exige a un militar que es capacidad de estrategia capacidad de mandar capacidad de organizar capacidad de entender técnicamente los distintos procesos es un hombre muy formado y formado en la práctica o sea que pensar que Sarabia era un hombre sin preparación es un grave error no en vano muerto su hermano Gumercindo es la propia junta federal revolucionaria de Río Grande la que lo unge como general porque considera que tiene la jerarquía para encabezar ese movimiento y nada dijo después cuando cayó con Sarabia y nada dijo después cuando cayó con Sarabia en primer lugar hubo una convocatoria una convocatoria pero esa convocatoria fue respondida ¿por qué? porque aparicio y Sarabia es un símbolo de libertad libertad que es un valor eterno más allá de sus facetas política político-institucionales o de otro tipo es un valor eterno y permanente que los jóvenes siempre reivindican porque la noche asombrada con sus grillos asombrados quedó en pena llorando al jefe del poncho blanco porque su sangre caída halló su cuna en el pasto de la patria que lo vio erguido sobre su caballo Sarabia nunca quiso hacer la guerra era una persona de paz y eso lo vemos en la grandeza de su personalidad pero la herida en sí es una herida que nosotros pensamos de que es una herida que está tomada posiblemente a un kilómetro de distancia es una bala que atraviesa toda la parte de pared abdominal y base de tórax toma algunos de las vísceras más importantes toma o intestino y sobre todo hay un gran sangrado del hígado es una bala que tiene una entrada a la izquierda y sale por la derecha lo cual está diciendo que es una bala que viene de muy lejos bueno en esa mañana de Masoyar la revista de tropas que se hacía de mañana después del toque de Glarín bueno empieza Sarabia a preguntar a los soldados cuántas balas quedaban y la contestación más o menos generalizada era ninguna 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 hasta que llega a una punta un negro al cual le pregunta cuántas balas te quedan y el negro da un paso al frente orgullosamente y dice mi general me queda una bala como para pelear todo el día esas son armédotas que a mí me marcan y que además entre otras razones me motivó en su momento a ponerle a mi segundo hijo a Paricio a Paricio a secas el negro segundo de mis hijos es a Paricio salí del sanatorio y con el que vende manía en la puerta del juzgado le digo vení que te preciso de testigo y metí otro más en la vuelta ahí que estaba y fui a anotarlo con el nombre de Aparicio a secas las municiones no las trae el enemigo muchachos vamos a buscarlas y vino paso del parque y después tu pambaé fue el mazo ayer la victoria se iba vistiendo de blanco cuando se fue junto al alma del ejército paisano se fueron alma y victoria por un agujero de bala y se manchó el poncho blanco y la tierra americana Aparicio Aparicio te estoy buscando ¿dónde estás general? de poncho blanco andarás por el cielo nadie lo dude tu alma se ha vuelto sol tu poncho nube Aparicio Aparicio te estoy buscando ¿dónde estás general? ¿dónde estás general? aquí y ahora aquí estás para siempre en la memoria en la memoria sí memoria viva de un pueblo de gente decidida ¿dónde estás general? en cada uno en cada uno sí aquí y estás en todos en todos los que quieren esta tierra libre y abierta como fue tu modo ¿dónde estás general? aquí en el alma aquí y ahora hoy siempre a toda hora por eso que cada vez que se oscurece la aurora revive en todos nosotros la chispa de tu memoria y es un incendio que crece un río que se desborda la gente que vuelve a ti tu gente tu misma historia y vienen las multitudes que escuchan tu clarinada y al verlos venir parece que camundá los llamara y recogen tu divisa por la patria y por tu gloria y se juntan a tu sombra y te gritan cabo viejo y te dicen compañero aquí está tu pueblo entero todo tu pueblo oriental que siempre viene a decirte presente mi general y vienen los pocos viejos que una vez te conocieron y vienen los muchos nuevos los del campo y los puebleros hombres libres de esta tierra libres porque así nacieron y vienen todos a ti todo el cerno de la patria vienen siguiendo tu rumbo vienen oyendo tu diana vienen con el nuevo empuje vienen por la vieja causa vienen por la libertad gritando ¡Viva Sarabia! Y cien años una fecha evidentemente a recordar pero ha tenido una emotividad una presencia que que habría que agradecerle al general de nuevo que que levante el ánimo de la gente y que te recuerde que las tradiciones del partido nacional son importantes aunque algunos crean que sean se están desapareciendo yo no creo que no creo que desaparezcan de ninguna manera esto de poncho blanco andarás por el cielo nadie lo dude tu alma se ha vuelto sol tu poncho nube la bala que te pegó a todos nos mató algo yo solo quedé con fuerza para volver a hacer rolar crucé nadando el rionet para seguir rumbo a Melo y sentí algo inexplicable algo que que no sé si es satisfacción si era alegría si era nostalgia nostalgia no haber estado hace 100 años acá para que quizás esa bala la hubiera parado yo con mi pecho como me hubiera gustado aparicio 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 estoy buscando donde está general de poncho blanco andarás por el cielo nadie lo dude tu alma se ha vuelto sol tu poncho nube no haber si es lo mismo Gracias por ver el video.